Gente, como andan? No saben la alegría que tengo de decir lo que estoy por decir ahora. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, acá le vamos a mostrar los números al experto en chilea. Yo creo que con esos números el experto nos va a decir que moto es. Yo no me quiero arriesgar. Yo no me quiero arriesgar. Decimos que es una chilea sprint. Con magneto. Esto tiene magneto. Lo bueno que tiene es que viene para poner platino del otro lado, viste? Claro, tiene el magneto con el platino de este lado. Pero del otro lado, sacando la tapa se puede poner el... Sí, sí. Así que esta chilea es de segunda mano. Sí, sí, yo soy el segundo dueño. Lo vamos a mostrar al dueño así. Ve que no, yo me estoy metiendo mano y no me dieron permiso, no? No, pero este video se lo vamos a mostrar al experto. Que también se llama Rodrigo igual que yo. Ah, Rodrigo. Sí, pero este muchacho es de Buenos Aires y nos va a decir bien... Ahí se enojó, los guardianes están enojados. Lo que vamos a hacer es que la moto no tiene chispa. Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es lijar el platino y ver si agarra chispa. Claro, sería así. Sí, sería lo más lógico. Y después, bueno, ahí está el carburador que no es original. Sí. El carburador original tiene dos salidas. Tiene... Las dos salidas, claro. La reserva... Y este tiene una sola, está directo en una sola. Sí, tiene una sola. Bueno, igual vamos a andar poco, así que no necesitamos tanta salida. No, sí, pues sí. No sé. No sé. Yo lo estoy medio... Digo... Llamo yo ya, así que no... No sé. Ya me voy a retar mi toqueño porque no sé dónde está el número del motor. Porque con el número de chasis, el número del motor, él va a saber que... Bueno, ahora vamos a buscar el número del motor antes de hacer lío. ¿Qué hace que tiene esa plantina? ¿No tiene una plantina? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.